Y lo mismo puedo decir del modelo educativo, desde la educación primaria a la propia universidad. Se abre ante nosotros la oportunidad de lograr definitivamente un pacto nacional por la educación. Les invito a que trabajemos con ánimo constructivo por un modelo estable que atienda a las necesidades de cada uno de los alumnos, que garantice la igualdad de oportunidades, pero sobre todo que ponga el acento en la eficacia y en la calidad. Con estos objetivos, en el primer mes de Gobierno, tal y como acordé con Ciudadanos, propondré a esta Cámara la creación de una subcomisión parlamentaria que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses. Un acuerdo que debe contar además con el consenso y la colaboración de la comunidad educativa y debe atender, entre otras, a cuestiones como estas. Gracias. 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 Gracias.